9 de la mañana con 29 minutos, que bueno que continúa con nosotros, seguimos en este programa en uno de los segmentos que de verdad nos encanta a todos nosotros porque tenemos la oportunidad de aprender las recetas de la mano de los chefs nacionales e internacionales número uno en nuestro país. Ya tenemos, vean ustedes, puesta nuestra cabachita, ya tenemos arremangadas las manguitas, listos para trabajar al lado de una mujer hermosa, talentosa, una gran amiga, una gran persona, mi querida Chef Salmita, qué gusto tenerla aquí en su casa. Gracias, muy bien, contenta de acompañarnos ya hacía rato que no venía, pero ya estamos aquí nuevamente. Pero Tania dijo, tenemos que llevarla otra vez y aquí te tenemos, qué bueno, ¿verdad? Aquí estamos felices de acompañarlos por un ratito. Un ratito, felices nosotros, Salma, pero contanos qué nos vas a estar preparando hoy, ¿qué vamos a aprender hoy en la cocina? Vamos a hacer una ensalada árabe para variar un poco. Tú y tú. Vamos a yo y mis árabes, vamos a hacer fatush, esta es una ensalada muy sencilla, pero riquísima, muy completa, podemos hacerle una que otra variación para lograr que sea un almuerzo completo, ¿verdad? Sí, me parece. Bueno, ¿qué les parece? Si entonces vamos a compartir con ustedes también los ingredientes de lo que vamos a estar utilizando, apúntenlo rápido y si no haga, como siempre le digo, cuando ponga en la pantalla, agarre su teléfono, le toma foto y después ya más tranquilo usted en su casa para que no esté corriendo buscando ahí donde apuntarlo, pues ya tiene usted ese listado. ¿Me acompaña? Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos entonces ya los ingredientes para este fatush que vamos a estar aprendiendo hoy a cocinar. Vamos a necesitar una lechuga romana, un chile pimiento, un tomate manzano, un pepino europeo, una cebolla, pan de pita tostado, aceite de oliva extra virgen, limón, sumac, ajo, sal y pimienta. Eso es algo de lo que vamos a estar nosotros, pues utilizando el día de hoy para realizar este fatush. Aceite Nutrioli, claridad es calidad. Presentó. Aceite Nutrioli, claridad es calidad y es por eso que Nutrioli de verdad no puede faltar en nuestra cocina porque es un producto verdaderamente increíble. Así que a todas las amigas, a todas las personas que cocinan, pongan atención porque si ustedes quieren cocinar saludable, piensen en Nutrioli que por su origen puro de soya es pura salud. Nutrioli tiene el balance perfecto, oiga, de omega 3, 6 y 9 y al cocinar con él, usted se asegura de que todas las comidas estén hechas con un aceite libre de colesterol y grasas trans, que son pues las grasas que no son muy buenas. Para Nutrioli, claridad es calidad y vea, allí lo estoy viendo. Y es por eso que entonces, ya lo sabe, la claridad del nuevo aceite Nutrioli refleja la calidad de su origen y de los beneficios que le aporta a sus comidas. Por eso cuidar la salud de su familia con Nutrioli es más fácil. Nutrioli, puro de soya, pura salud. Puro de soya, pura salud. Nutrioli, cha, cha, cha. Chop, chop, chop. Y ahora sí, después de esta excelente recomendación, mi querida salmita preciosa, hermosa, entrémosle con todo y en lo que querrás que te ayude, decime que para eso estamos. Muy bien, vamos a empezar a, vamos a empezar con el pan, lo vamos a cortar para ponerlo a tostar. Ok. Lo que queremos es que la ensalada tenga un toque diferente, que va a ser el pan, que va a estar crunchy y eso nos va a dar un toque rico. Voy a cortar unos grandes. Y unos pequeños. Y unos pequeños. Los grandes los vamos a usar para decorar. Y los pequeños. Y los pequeños para mezclarlos en la ensalada. Ok. Vamos a ir quitando estos. No necesita tener una forma en especial. No. No. Solo queremos que sean... Si no tenemos tijeras ahí en la cocina, ¿qué? ¿Con la mano? Con la mano puede ser, no hay ningún problema. Claro. ¿Cualquier tijera tiene que ser? ¿O sea necesariamente tijera de cocina? No, cualquier tijera. Solo tengan cuidado de no usar los que reservar para decorar. ¿Verdad? Entonces, el pan pita es siempre tan rico. ¿Y esto? ¿Y qué es con estos? Ahorita lo vamos a cortar. Eso se los puede comer uno. Los podemos cortar. Lo que queremos es que el pan vaya delgadito para que todo esté rápido. Otra cosa que podemos hacer es tostarlo entero y luego solo quebrarlo. ¿Qué es más fácil? Cualquiera de las dos, la verdad. Al quebrarlo después va a ser una forma un poco más rústica, pero igual queda muy bonito y muy rico. Ok. ¿Cuánto tenemos que partir así? Cuanto uno quiera. ¿Al gusto? Va a depender de cuánta ensalada van a hacer. Mira, hablando de cuánta ensalada. Perdón. Nada, comiendo panito. Está rico. Para la cantidad de los ingredientes que tenemos acá y que pusimos en pantalla, ¿para cuántas personas es lo que vamos a estar preparando? Vamos a hacer, esta ensalada nos alcanza perfecto para cuatro personas. Ok. Y como les digo, podemos ir variando, le podemos agregar pollo, le podemos agregar camarones, podemos agregarle carne. Para que sea... Menos catinos. Exacto. Lo importante es que sea un plato, un plato variado y rico. Ok. Solo le vamos a dar un toque con el pan pita, con el aceite de oliva, sal y el sumac. ¿Qué es el sumac? El sumac es una especie de árabe a base de jamaica, que Byron ya puede ir probando. ¿Cómo? ¿Quieres? Un poquito, te va a encantar. ¿Qué decís? Tiene jamaica. Es muy rica. Vamos a meter esto al horno. El horno lo tenemos a temperatura alta. Ajá. Porque queremos que queden bien tostaditos. Ok. Muy bien. Bueno, ¿ahora qué? La rica, Fala, que bien se quiera. Tiene jamaica. ¿Pero qué es? El sumac es una especie de árabe, lleva una mezcla de varias especies y el toque es la jamaica. Y se siente mucho. ¿Verdad? El sabor. Así es. Bueno, ¿ahora qué? Bueno, vamos a empezar con el chile, que básicamente ya tenemos todo preparado. El chile nos falta hacerlo en julianas. Vamos a cortarlo. Tratemos de que todo vaya cortado parejo, no unos chiquitos, unos grandes. Busquemos que todo esté uniforme. Ok. Cuando se maten el chile, ¿sí es para que se desprenda? Para que se desprenda. Se desprenda y sea un poco más fácil limpiar. ¿En julianas lo vamos a...? Sí, lo vamos a cortar en julianas. Si se dan cuenta, no quedó casi nada en el chile. Todo está ahí. Vamos a limpiarlo. Hay que quitarle la venita blanca. ¿De la que más pica? Sí, puede que lo amargue un poco, ¿verdad? Entonces, mejor retirémoslo, que no va a hacer falta. Es un plato rápido, sano, fácil de hacer. Y en cuanto a costos, me imagino que va a ser un plato económico, ¿verdad? Sí, así es. Puede que les preocupe la cuestión de la especie, ¿verdad? El sumac, pero ya en cualquier tienda de especialidad lo pueden conseguir sin ningún problema. Y si en dado caso no tuviera eso, ¿puede haber algún sustituto? No. Preferiblemente que sea eso, ¿verdad? Esta receta en especial necesita esa. Si no se lo echan, pues va a ser una ensalada rica, pero el toque diferente es el sumac. Va a ser eso. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos con esta preparación de este patrullo? ¿Te parece? Ok, perfecto. Chao.